Por el hecho de ganarte se ha vuelto inconcebible A mi no me gana alguien con tus ideas predecibles Es que me parece increíble El hecho que yo voy a ganarte Porque eres muy destructible Yo voy a ganarte porque solo me avergüenzas Tú vas a perder de una manera propensa ¿Sabes por qué? Porque todas te las piensas Y ese afecto a la larga es la vergüenza No, no es indestructible Este loco se le ha cremado imposible Mas no sabes que en esto tú eres detestable Loco ya se me cruza un cable Hace como yo me torno más desafiable Idiota mano que me acota Mano sabe que el sudor yo lo lleno gota corta Por eso que estoy apuntando a la copa Si eres una, yo te invito a otra ¿Dónde está la copa? Yo no la noto Simplemente soy una bomba En cualquier momento es flojo No soy yo un cable, soy demasiado loco Si se te escrutó uno, solamente espera el otro ¡Oh! ¡No eres más desafiante! ¡Tú no eres relevante! ¡Tú no eres importante! ¡Yeah! Por eso muchas razones voy a ganarte Por eso pasa cuando siempre eres lo que es malo Mira, no hables de bomba que soy Hiroshima Porque siempre exploto aquí en la cabina Así como te muestro toda la disciplina Que mi arte se mostró una doctrina Y yo te así no te mueve Este no lo mueve Yo pegando siempre por las redes ¡Oh! Asunándome como ustedes Pero dime el cuánto pueden Muchos pueden Porque muchos tienen talento Muchos tienen perseverancia Talento Muchos tienen conocimiento Tú eres una bomba y Hiroshima Solo es la cuestión de tiempo ¡Yeah! Vas a perder conocimiento Porque lastimosamente tú no estás atento Pero nunca lo haces perfecto Dejarás de rimar Cuando se te va el aliento Estoy atento Pero yo soy tu sargento No te ve el aliento Soy el complemento ¡Yeah! Hace como te rimo Todo lo que siento Nunca me canso Porque represento ¡Última! Y a dónde voy De la calle Sota y voy Estoy fluyendo como Floyd Sé yo quién soy Y pa' dónde voy Es que de tú El objetivo Me llaman Gelboy ¡Sí! ¡Sí! 3, 2, 1 Pasa a visión Hermano ¡Un aplauso!